Nosotros somos nietos de León Duarte. Él es abuelo de cuatro nietos y bisabuelo de una niña. Padre de dos hijos que fallecieron sin saber dónde está. Esposo de una mujer que falleció sin saber dónde está su marido. La injusticia nos arrebató la posibilidad de conocer a nuestro abuelo. Pero sentimos que lo conocemos a través de nuestro padre, nuestra abuela, sus compañeros y amigos. Era un hombre de gran corazón, que creía en la justicia social y en los derechos de los trabajadores. Siempre nos dijeron que él luchaba por el amor al otro. Queremos dejarles las palabras de una tarjeta que le envió a nuestro padre durante el exilio, en la primera Navidad que pasaba lejos de ellos. Néstor, por primera vez desde que naciste, esta Navidad no la pasaré con vos. Me acuerdo que cuando eras chiquito y a las doce empezaba la noche buena, dormías, pero te tenías cerca. Hoy la vida me impone el deber de estar lejos. Sin embargo, estaré más cerca que nunca, porque lejos están los que se olvidan, los que dejan de quererse. Pero como yo te quiero tanto, estaré junto a vos. Con mi recuerdo y junto a tu madre, que te transmitirá todo el cariño que siento por los dos, dale a mamá muchos besos. Y vos recibí los míos. Pa, pa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!